Hola brujis, bienvenidos a mi canal, yo soy Viri Bujabua, me da muchísimo gusto verte por aquí nuevamente en un interactivo más y bueno como siempre antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta comunidad, claro si ves este interactivo y te gusta pues está súper invitada, invitado a que te suscribas, también pues te invito a que visites mi blog, siempre lo anuncio pero yo tenía la intención de escribir cosas y compartir sobre esoterismo, tarot, astrología y la verdad no he tenido el tiempo para escribir todo lo que se me ocurre, o sea tengo las ideas ahí pero pues de eso a sentarme y hacerlo pues es lo que no ha pasado pero bueno igual échale un vistazo, espero poder como escribir en este blog pronto, tener ese tiempo y nutrirlo y bueno también te invito a que me sigas en mi instagram que también esta semana, es que de verdad esta última semana tuve mucho trabajo o sea como que tenía muchas cosas que hacer al mismo tiempo y para mí es muy difícil hacer tantas cosas, no soy multitask entonces este me costó trabajo entonces esta semana pues no tampoco pude subir nada en instagram porque no tenía como el tiempo para dedicarle pero bueno de todas maneras ahí sí suelo subir como interactivos también y de hecho como ya va a empezar diciembre también subo el horóscopo mensual entonces pues si quieres checar instagram y sumarte a esa red pues está súper invitada o invitado y bueno en esta ocasión este interactivo va a ser sobre cómo voy a cerrar el año el 2021 o sea como lo que las cartas nos quieran decir a lo mejor va a salir como de mira te pasó todo esto aprendiste todo esto y cierras este año con esta sensación o hay un mensaje sobre algo importante que debas saber o sea yo siempre dejo que las cartas como que me guíen y me digan qué es lo que lo importante a transmitirte en esto que salga no y bueno para cada opción vas a van van a ver tres opciones puedes elegir la que te llame la atención la primera va a ser el cuarzo la segunda la selenita y la tercera la calcita se me olvidó por un momento el nombre a veces así me pasa es que no me los o sea sí me lo sé pero de repente se me se me va un poco la onda y antes de comenzar pues voy a hacer este mensaje del oráculo general o sea como una carta general para todos en sintonía con este esta consulta de de cómo voy a cerrar el año también recuerda que el 5 bueno eso es que es en la madrugada o sea creo que si vives en españa en europa si te toca el 5 el eclipse pero si vives pues aquí en latinoamérica nos toca el 4 pero pero me parece que es en la madrugada es que no sé voy a checar bien los horarios pero según yo ser 4 pero de repente le quiera el 5 entonces este pues bueno pero se viene este eclipse de sol que siempre así como muy muy ad hoc para el último mes además estamos a un mes de cerrar el año entonces prácticamente ya se fue el 2021 y todo el mes de diciembre pues lo voy a enfocar a hacer interactivos de hecho antes de sacar esta carta te lo comento voy a hacer interactivos del próximo año entonces si tú tienes una sugerencia de que quieres saber sobre el próximo año pues con mucho gusto lo tomo en cuenta para mis interactivos que voy a hacer si pienso hacer como lectura general de que te espera el 2021 como las cosas buenas que te pueden pasar el próximo año y claro este si el próximo año aparece una persona una para una relación pero si tienes alguno en particular pues dime coméntalo y lo tomo en cuenta para los interactivos ahora si saco mi cartita vamos a ver cuál es este pues sí como la energía de esto de cómo cerrar el año aparte este es el oráculo lunar entonces vamos a ver qué nos dice ay mira ahí sabes que hasta sentí te juro que hasta dije no vaya a ser que salga esta carta porque justamente déjame contarte déjame platicarte este es el nodo sur si no sabes qué son los nodos son puntos o sea no no es como un planeta no o sea no es un cuerpo celeste son puntos o sea en la astrología hay puntos matemáticos no o sea que se suma que si el ascendente más el sol da x punto bueno la luna los nodos lunares son puntos este o sea que tiene que ver cuando la luna y la elíptica no sé que ya se cruzan en un eje y se forman este punto o sea es algo es algo así que tiene una explicación que no la no o sea sí sé cuál es pero no la domino pero puedes buscar información entonces los eclipses siempre se dan en los nodos o sea para que haya un eclipse tienen que estar cerca a los nodos justamente el nodo sur o sea el eclipse que vamos a tener de sol va a ser el sagitario y justamente el nodo sur se encuentra en sagitario entonces para mí este es un mensaje de cómo cerrar el año justamente es como de pues ya dejar atrás o sea sagitario está aquí el eclipse está aquí como para terminar de iluminar todo lo que tenemos que eliminar de nuestra vida para avanzar y no permitir o sea sabes que el nodo sur está relacionado con todo lo ya conocido se hace cuenta que si tú eres este o sea dominas un tema así lo voy a decir como de una manera muy casual como de imagínate que tú te dedicas a hacer velas y entonces ya eres máster en las velas entonces ya ya aprendiste eso eso es como de guau ya no hay nada más que aprender sobre eso entonces el nodo sur es como ok esto que ya terminaste de aprender pues ya o sea ya no te sirve para tu evolución entonces lo tienes que dejar atrás para buscar nuevas cosas o nuevos propósitos que te alimenten entonces va un poco en ese sentido por supuesto que va mucho con esta cosa de cerrar el año cómo lo vas a cerrar pues yo siento que lo vamos a cerrar todos porque esta es una carta de energía general pues eliminando cosas y tomando conciencia de lo que ya no nos sirve y buscando nuevos propósitos y con una mente como muy de bueno ya el 2021 fue así me limitó en esto me hizo sentir esto ahora tengo una nueva visión o voy por algo nuevo y es esto no permitas que tu pasado te retenga como en este lugar entonces esta es como la carta general para todos y si quieres saber más sobre la influencia del eclipse de cómo nos va a mover pues te digo que en instagram escribiré más sobre esto ahora sí voy a comenzar con la lectura bienvenidos a los brujis que eligieron la primera opción que es este la piedra cuarzo dejo tu piedrita aquí y pues vamos a sacar tus cartitas para ver cómo cierras el año la verdad creo que tres cartas serán suficientes ya si después siento que más pues sacaré más pero de entrada voy a elegir tres cartas para ver cómo cierras el año dos mil veintiuno como en general no lo que nos digan las cartas y nos dicen no pues vamos a cerrar con un millón de dólares o con una pareja o sea no sé cómo vas a cerrar el año dos mil veintiuno van a ser tres cartas mira yo la verdad te veo a ti cerrando el año como dejando atrás como algo que no te o sea siento que este año puede ser que hayas enfrentado muchas como decepciones pérdidas como incluso no necesariamente de amor sabes a veces pueden ser como de amistad o también como de proyectos que tú tenías toda la esperanza de que funcionaran y pues no y es que es eso como que te veo un poco fíjate que un poco con un sentido de la carta que salió al inicio como de no dejes que o sea como que te retenga el pasado siento que un poco puede ser que sí que te dé un poco el miedo como a dejar eso atrás sabes porque a veces es muy curioso como a veces el dolor a perder algo nos hace como dar ese miedo como abandonar una situación como cuando sabes que tienes que dejar a una persona porque ya no te hace bien pero al mismo tiempo te da miedo dejar esa persona porque no te imaginas cómo va a ser y todo lo que te puede producir como decir cómo no va a estar ya en mi vida esta persona y siento que puedes estar experimentando eso pero al final del día sí te siento como o sea te veo cerrando el año con una actitud muy optimista pese a todas las circunstancias que pudiste haber atravesado este año en el cual tal vez pudiste experimentar cierta decepción o cierto desgane en muchas cosas entonces déjame sacarte de si te voy a sacar un par más fíjate que sí vamos a ver cuáles cartitas para complementar este mensaje y fíjate es que sabes que te digo que tengo como esta sensación de que si ahora se el año con ganas de avanzar pero como con algo con esta sensación de duda de no sé si esto es lo mejor quiero hacerlo pero no estoy segura tienes como por ahí una inseguridad sobre qué pasos dar como que ya tienes como o como una visualización de qué quieres en tu vida eso ya lo tienes simplemente lo que no sabes es cómo hacerlo cómo dar ese paso cómo lograrlo y vas a estar dentro de una búsqueda interior yo siento que es un buen momento este esto que queda del 2021 no necesariamente para actuar porque puede ser eso que no te veo tanto actuando sino planificando puede ser que no puedas tomar terminar de dar ese paso o hacer esa acción porque tienes algunas dudas necesitas clarificar un poco las cosas entonces eso también creo que vas a poner mucho mucho en balance las situaciones cuál es el pro cuál es el contra siento que vas a cerrar el año con esa sensación como bueno voy a evaluar voy a ver qué me conviene quiero poner las cosas en orden tomar mis decisiones de una manera más pensada y si tomando en cuenta mucho en dónde quieres estar siento que vas a tener esa visión ahora déjame sacarte la carta las cartitas de estos ahora justo el del oráculo de la luna y voy a cerrar con un mensaje del arcángel vamos a ver qué te dice el oráculo lunar respecto a cómo cerrarás tú este año te veo como muy también reflexiva como haciendo el balance de las cosas haciendo el balance también incluso de por qué a veces te toca vivir este tipo de situaciones o sea pero no te veo mal o sea tampoco te veo que estés así sufriendo no al contrario te veo como cuestionándote cosas y justo como pensando en donde bueno quiero hacer un cambio en mi vida qué es lo que debo hacer para tener este cambio o sea no no es que estés así no te vea así que estés deprimida o eso sino más bien con una mente positiva simplemente sin saber qué paso dar vamos a ver cómo cerrar el año con este oráculo mira justamente ves te estoy diciendo que es eso meditar meditar contemplar las cosas te toca la luna nueva en piscis que es como una carta justo de poner en balance todo esto o sea siento que no está mal está súper bien como que te tomes un tiempo para para meditar las cosas tal cual y eso creo que justo pues diciembre eso no es para eso también no y de hecho fíjate que o sea también esta es una carta que te habla como de tómate tu tiempo para hacer esto para meditar y contemplar porque esa es la manera en la que vas a lograr como tus propósitos o esto que tú estás como visualizando entonces es como deja atrás todas estas desilusiones y cuestionarte de bueno esta desilusión porque se dio que tengo que cambiar y enfócate como en lo que tú quieres lograr en cuáles son los sueños que quieres realizar y siento que es como un momento para conectar mucho con tus emociones enfrentar tus miedos también eso es como lo que debes de hacer y también como sabes que como esta sensación de cuando me rindo a lo divino tiene que ver con no forzar las cosas y aceptar las cosas como son desde el entendimiento no desde la victimización sino desde comprender de bueno esto me tocó vivirlo porque tengo que aprender a esto entonces dejo que las cosas sucedan ahora que ya tengo este aprendizaje y pues eso o sea siento que eso es como el camino o sea siento que esta situación también te va a ayudar a sanar como meditar todo esto te va a ayudar a limpiar ahora te voy a sacar por último la carta del arcángel voy a elegir uno solo había tres vamos a ver cuál es la que es para ti lo voy a elegir con el péndulo fíjate vamos a ver qué te tiene que decir el oráculo de los arcángeles a ti salió esta segunda mira vivir saludablemente el arcángel rafael te dice come bien duerme lo suficiente y hace ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible y esto yo lo relaciono más con cuidar tu cuerpo físico o sea como en este en este tiempo que tienes que meditar que tienes que tal vez no actuar tanto sino visualizar enfócate también en tu estar bien por dentro por fuera tu organismo alimentarte bien no presionarte no vivir estresada este consentirte cuidarte a ti o sea tu cuerpo es tu casa no es como es como la materialización de tu espíritu entonces cuídalo y este fue todo el mensaje para ustedes de cómo van a terminar este 2021 me dio mucho gusto verte por aquí si te gustó este interactivo te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta comunidad también te invito a que visites mi blog y a que me sigas en mi instagram muchas gracias por tu compañía gracias por tus like por tus sugerencias de interactivos en los comentarios yo te veo en un próximo interactivo hola bienvenidos a los brujis que eligieron la segunda opción que es la piedra selenita de junta para acá y saco tus cartitas primero voy a sacar tres cartas y si siento que hay que complementar el mensaje sacaré más pero de entrada son tres cartas para ver cómo vas a cerrar este 2021 vamos a ver cómo cierras el 2021 bueno yo la verdad veo que has tenido como muchos conflictos de inicio o sea también sabes que este 5 de bastos yo siento que vas a tener muchas cosas que hacer poner muchas cosas en orden como que se te viene un mes así de diciembre con muchas actividades y que incluso puedas experimentar dolores de cabeza pero por esta cuestión como de sentir que tienes que terminar todo que tienes que dejar todo preparado igual si tú te vas a ir de vacaciones es como esta presión de generalmente no o sea muchos los que trabajan en oficina pues tienen los primeros 15 días y tienen que hacer todo en 15 días para poder irse en paz y en calma entonces siento que vas a estar como un poco así pero fíjate que al final siento que vas a lograr como estar en armonía estar en paz como que terminas el año como sabes que con una sensación de que a lo mejor también este año tuviste así un montón de retos dificultades o sea que hubo situaciones incluso negativas en el sentido de que cosas se salieron de tu control y te generó como mucho malestar pero que lograste salir bien librado entonces siento que vas a cerrar así como esta papisa fíjate cómo está así como con esta serenidad justo esa es la palabra perfecta con una sensación de serenidad de que lograste superar un año pese a todas las dificultades que se te pudieron presentar que todo lo pudiste arreglar esquivar súper bien y con una sensación como de bueno estoy en paz siento que eso así es como cerrarse el año que si hay algún conflicto por ahí que tengas con alguien o sea siento que tú ya no te inmiscuyes como en problemas o sea estás así como de ya yo ya no quiero problemas yo quiero estar tranquilo este quiero estar como bien conmigo mismo o sea siento que esa es como mucho la sensación que te que te va a dar como este final de año como ya no estar en ningún o sea como que tú ya no quieres perder tu tiempo en problemas y lo lograrás voy a sacarte dos cartitas más para complementar este mensaje y cómo cerrar hace el año y fíjate que también te veo cerrando el año como viendo cuáles son tus opciones puede ser que algunos de ustedes hayan tenido como alguna situación en la cuestión de pareja como que no funcionó o sea de relaciones o también de asociaciones porque sabes que los amantes no necesariamente habla de de relaciones de amor también habla de relaciones de socios de colaboradores y puede ser que también por ahí hubo un trabajo o algo que ya no te gustó y puede ser que cierres el año también pensando de bueno tengo opciones como que te van a llegar opciones de donde tú tengas que elegir y que tal vez así eso sea como la manera en que una una más como te veo dejando atrás algo o sea te veo dejando atrás tal vez un trabajo o una pareja o una persona algo que ya conocías lo dejas atrás porque avanzas como que se te presentan opciones oportunidades y entonces como que te planteas vas a cerrar el año planteándote moverte del lugar moverte a un nuevo lugar tal vez una nueva oferta laboral o incluso una o sea en tu trabajo incluso puedas aumentar repuesto pero es eso o si no se da este cambio para este fin de año es como algo que dices ya el próximo año esto tiene que ser como plantearte moverte de ese lugar en donde tú estás dejar esto atrás porque ya no funciona o sea como que es una relación que es inarmónica y tal vez justo esta relación es la que te ha generado todos estos conflictos en donde tú ya ganas como esta serenidad pero justamente al ganar la serenidad eso te hace como elegir con sabiduría que lo mejor es dejar esto y entonces estás dispuesto como ya a despegar tus alas a avanzar en este barquito hacia un lugar mejor definitivamente ahora te sacaré las cartas del oráculo de monology vamos a ver qué más te dice de cómo cierras el año como que siento que este aprendizaje y tú ya lo completas te entonces ya estás listo o sea se te van a presentar justo las opciones porque ya estás listo para avanzar moverte del lugar esta carta mira es como sea atrevido y o sea temerario y da ese primero movimiento es la luna cardinal que también la la carga la energía cardinal es la de los comienzos entonces definitivamente tú tienes que elegir o sea como que si se te presentan oportunidades tú tienes que tomar esa iniciativa de decir sí yo voy a hacer todo yo voy a hacer esa llamada para decir sí sí quiero y es tomar mucho la iniciativa para que el cambio que tú estás buscando suceda es una carta definitivamente de acción como de que sigas tu corazón conectes con o sea todo lo hagas desde desde lo que tú sientas no 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 hagas las cosas como nada más por así como sin pensar y de manera trabancada impulsiva no 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 es para actuar de forma impulsiva es para actuar de forma estratégica guiándote por tus emociones por tu corazón que no no sea como de ya me ofrecieron esto me voy mañana no no hagas eso porque eso es contraproducente porque esta es una carta que te habla mucho decida ese primer paso pero piensa bien tus acciones tómate el tiempo para hacerlo y pues también es como de utiliza el poder que tú tienes para actuar para cambiar esta situación ahora por último te saco esta cartita de los arcángeles es esta mira dice respira el arcángel rafael respira profundamente varias veces y expira por con lentitud para reavivar tu energía y expulsar las viejas costumbres no también un poco en el sentido de lo que salía en la primera carta general para todos como de alejarse de lo que ya no nos sirve pues también es eso pero es eso creo que para tomar tu decisión correctamente si no sabes de cuáles de las opciones que se te presenten cómo hacerlo pues necesitas como tomarte tu tiempo para respirar y así así trabaja la respiración porque eso te va a ayudar como a saber hacia dónde dirigirte o cómo moverte así que esto fue todo para los brujis de la segunda opción me dio mucho gusto verte por aquí si te conecto si conectaste con este interactivo te gustó te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta comunidad también te invito a que visites mi blog y a que me sigas en mi instagram y pues de verdad gracias por estar aquí gracias por tus likes por tus comentarios por dejarme si tienes una sugerencia de interactivo gracias por todo te veo en un próximo interactivo hola bienvenidos a los brujis de la tercera y última opción dejo tu piedrita por acá voy a sacar tus cartas primero sacaré tres cartas y si necesito complementar más información sacaré más pero de entrada de estas tres cartas para ver cómo es que vas a salvar este 2021 cómo cierras el año vamos a ver cómo cierras el año mira te salen como dos cuatros que son carta o sea es el número común un poco de estar estático yo siento que es un año que vas a cerrarlo con una sensación como de de buscar un momento para ti para recuperar tu energía siento eso que está o sea tal vez este año o sea siento que no fue un año así como que podría decirse hay no fue un mal año no pero fue un año incluso puede ser retador porque tal vez había cosas que no estaban avanzando como tú querías y siento que invertiste mucha energía en este año o sea como en pusiste mucho de ti como para que las cosas avanzaran y tal vez no viste esos resultados que tú estabas esperando entonces siento que este fin de año es como una pausa como un descanso tomarte un descanso para decir a ver no necesito como recuperar mi energía porque si quiero empezar el próximo año bien necesito como volver a este lugar en donde conecto conmigo mismo cuido de mí y como que incluso no sé si éste es como una especie de alineación energética que necesitas tener para recuperarte y que incluso con una evaluación de en donde quieres como enfocar tu energía en donde quieres como qué es lo que quieres dar qué es lo que estás dispuesta a dar a qué cosas a que sí ya que no siento que este año o sea vas a ser como vas a cerrar el año haciendo una especie de evaluación de lo que sí funcionó lo que no funcionó para replantearte en donde sí vas a disponer o dónde sí vas a poner tus monedas sabes o sea dónde va a qué vas a apostar y sabes que como en cuestiones positivas fíjate que si te veo cerrando el año o sea aunque las cosas hayan estado como complicadas y sientas este desgaste energético del cual vas a necesitar recuperarte te veo como teniendo como dinero o sea como recibiendo como dinero cerrando el año como bien en esa parte económica como teniendo tus ahorros si hay algo que querías tú como juntar dinero para invertir es algo que vas a poder hacer como o sea cerrar este año con eso con esa satisfacción de poder lograr ese propósito que te que te pusiste aunque te costó trabajo lo vas a poder hacer también te veo como con una mucha o sea que vas a hacer el año sintiéndote muy agradecida por todo por todo lo que tienes por todo por esto que te va a llegar te digo que te va a llegar como alguna especie como de fondo de ahorro un dinero o algo algo que te va a permitir como invertir en algo que tú querías pero si es más de tipo económico déjame te saco un par de cartitas más y mira así justamente o sea puede ser que eso te sale te salen muchos oros y te das cuenta de hecho la única carta como de otro elemento fue el 4 de espadas pero todos los demás son oros y también siento que fíjate que puede ser que recibas como es un apoyo o una ayuda como de alguien de un grupo de personas o alguien que invierte en ti en tus proyectos sin embargo siento que tú eres muy auto exigente entonces por eso te sale esta reina de euros invertida porque es como decir tienes como vas bien fíjate vas bien como en tu propósito de conseguir estabilidad o estos proyectos que tú quieres estás bien encaminada simplemente al salir invertida para mí es un mensaje de que para ti no es suficiente como que eres muy auto exigente entonces desde ok todavía no llego a ese punto en donde quiero estar pero sin embargo siento que si vas a tener una sensación como de como de hacer como te digo este inventario y decir bueno todo lo que tengo mucha gratitud sentir mucha gratitud por eso aunque si tú no te sientas como que ya completaste tu propósito o que tú ya llegaste a ese objetivo que querías alcanzar siento que todavía eso para ti es algo que este año vas a sentir todavía no alcancé eso y eso te digo recuperando tus energías incluso puede ser que algunos de ustedes vayan a cerrar el año haciendo algún tipo de retiro como más tipo espiritual o algo así que te conecte con la naturaleza o sea si veo muchos de ustedes yendo a la naturaleza incluso puede ser que cierran el año en la playa o se vayan como alejado de la sociedad del tumulto te veo más como tratando de conectar con con la naturaleza para cerrar el año para recuperar tus energías ahora te voy a sacar las cartitas de estos oráculos primero este que es el de monology vamos a ver qué mensaje para ti sobre cómo cierras este año cómo cierras el año es que estoy haciéndole así porque se pelan de las orillas te sale esta carta mira las respuestas que necesitas están viniendo en camino siento que también es eso como una sensación de bueno como siempre como siempre todos nos preguntamos qué hacer hacia dónde dirigirnos no te preocupes siento que este respiro que tú vas a tener esta sensación de descanso te va a dar las respuestas que tú estás buscando respecto a ciertas cosas tal vez como sabes que tal vez como en esta cuestión de en dónde enfocar mis energías o qué hacer o cómo hacer una mejor estrategia porque te veo como mucho como así haciendo una estrategia o pensando bien qué pasos dar entonces esto o sea esto va a llegar esta respuesta va a llegar para ti y para que puedas florecer en esta parte profesional ahora sí te saco las cartitas de un mensaje para finalizar de un arcángel qué arcángel va a salir para ti de cómo cierras este año te sale esta mira paciencia de hecho también eso es como muy del elemento de los oros la paciencia del arcángel rufiel te dice tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlo sin embargo necesitan tus cuidados y tu paciencia por eso es como de ten paciencia cuando uno ves que todo está prosperando si está prosperando solo que todo va más lento de lo que tú esperas eso que tú sientes de que no estás que no llegaste a donde tú querías estar o sea tal vez si lo vives así pero en realidad estás avanzando y ve fíjate nuevamente cómo está como esta parte de la conexión con la naturaleza siento que te haría muy bien hacer una justamente como una especie de retiro o algo que te conecte con la naturaleza irte un fin de semana al bosque o no sé plantar o algo porque siento que ahí vas a como te va a ayudar como a recuperar tu energía y te va a ayudar como a decir bueno en dónde me voy a enfocar qué tengo que hacer y darte cuenta de que vas bien simplemente estás regando las plantitas algunas no crecen tan rápido como tú quisieras pero todo va bien y siento que te vas a dar cuenta también de eso y te vas a sentir agradecida así que esto fue todo para los brujis de la tercera opción de la tercera y última opción muchas gracias por haber estado aquí si te gustó este interactivo te invito a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta comunidad también te invito a que me visites mi blog y me sigas en mi instagram y pues también cualquier sugerencia de interactivo es bienvenida gracias por tus likes por tus comentarios pues bueno ya lo próximo van a ser interactivos del fin del año así que espero verte por aquí gracias por todo te veo en un próximo interactivo gracias gracias gracias